Esa niña que se escondió. Niños, ayúdame a buscar a Alice, Pepino, Max. Hasta Max no está. Hasta Max se fue. Tampoco está Max, no los veo. ¿Dónde estarán? Ay, Dios mío. ¿A dónde se fueron? Pepino, ¿has visto a Max y a Alice? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están, Pepino? No los veo. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Si aquí estaban hace un ratito y me llamaron. ¡Qué mala onda! ¿Dónde estarán? El fiel compañero de Alice, Max. Y Pepino juega con ella, pero Max es protector. ¿Dónde están, caramba? ¡Alice! ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás, Alice? ¿Dónde puede estar esa criatura? ¿Dónde puede estar ese bebé? Hmm. ¿Dónde estarán? Y también los niños se desaparecieron con ella. Esto es magia. ¿Qué habrá pasado? ¡Ay! Por ahí oí una risa. Por ahí oí una risa. ¿De quién será? Pepino, ayúdame. ¿Dónde está Max y Alice? Se fueron al infinito y más allá. ¡Ah! Ya los encontré. ¡Ay, qué bonitos tus bebés! Oye, miren, el Max bien que se esconde contigo, ¿eh? ¡Ay, qué bonitos tus bebés! ¡Ay, qué bonitos tus bebés! ¡Ay, qué bonitos tus bebés!